Música Alrededor del planeta existen hermosas construcciones, edificaciones, puentes, las cuales fueron abandonados por muchas causas, entre estos también están impresionantes palacios construidos alrededor del mundo, que durante siglos fueron habitados por familias reales y clases privilegiadas, hasta que quedaron abandonados por diferentes causas. Estos son los 10 palacios abandonados más impresionantes del mundo. Número 1. Palacio de Karzaj Lewis Es un antiguo palacio que fue construido en el oeste de Polonia en el siglo XVI, se restauró en dos ocasiones y perteneció a una familia noble de la región de Silesia. El edificio tenía tres plantas y contaba con granero y establo, también tenía un foso alrededor de la construcción y un patio interno que servía como tragaluz. En 1947, el edificio resultó gravemente dañado tras un incendio y quedó abandonado. Número 2. Tínek Chateau Sin éxitos, es un gran edificio de tres plantas situado en el centro de la República Checa, que fue construido a principios del siglo XVIII. Perteneció a un conde que era miembro de una de las familias aristocráticas más influyentes del país. Más adelante, cambió de propietario en varias ocasiones y se utilizó como hotel de lujo residencia y como sede del ejército en 1999. Fue vendido a un coleccionista que estaba restaurándolo para organizar exposiciones de arte. Número 3. Palacio de Becks-Wielki Es un palacio de tres plantas que fue construido en Polonia en 1910 por un importante diseñador aeronáutico a principios de la década de 1940. El palacio fue utilizado como sede del gobierno alemán en el país desde 1945. El gobierno de Polonia lo recuperó intacto y lo utilizó como centro educativo hasta 1997. A partir de entonces, el edificio quedó abandonado y en el 2016 el techo se incendió, dejando la estructura dañada. Número 4. Palacio de Rostoka Fue construido en Polonia en el siglo XIV y se convirtió en la residencia de una importante familia de la época. La construcción está rodeada por un foso y jardines y fue remodelada en dos ocasiones. Su interior contaba con salas históricas y tenían lujosos objetos y figuras de mármol. Tras ser abandonado, se encontraron diferentes colecciones de obras de arte en 1945. Aunque la construcción fue renovada en 1953, actualmente se encuentra en desuso. Número 5. Palacio Nathore Es un palacio real situado al oeste de Bangladesh que fue construido en 1710. Estaba compuesto por un total de nueve edificios con decenas de habitaciones que actualmente se encuentran en diferentes estados de conservación. El exterior del palacio cuenta con un lago, varios estanques y fosos que rodean a los edificios durante generaciones. El palacio perteneció a miembros de las mismas dinastías, hasta que la ley que regulaba la propiedad de las tierras fue abolida en 1950. Número 6. Palacio de Linglit Gou Es un palacio escocés que se construyó inicialmente como mansión real en el siglo XII. En el siglo XIV fue reconstruido y reemplazado por una fortificación que servía para proteger la ruta entre otros dos castillos. Durante los siglos XV y XVI se utilizó como una de las principales residencias de los monarcas de Escocia. En la actualidad el palacio se encuentra en ruinas y puede ser visitado por los turistas. Número 7. Palacio de Lé Es un antiguo palacio real que fue construido en un pueblo del Himalaya en el siglo XVII. Tiene nueve plantas y se construyó con grandes muros y balcones desde donde pueden verse las montañas nevadas. Las plantas superiores acomodaban a la familia real y en las inferiores habían establos y almacenes y fue abandonado en el siglo XIX cuando el territorio fue ocupado y la familia real se marchó a otro palacio. Número 8. Palacio Takmahal Fue construido en 1884 para servir como residencia del sultán de la ciudad. Está situado en el centro de la India y en su momento era conocido como el palacio más grande del mundo. Tenía más de 120 habitaciones, una sala de espejos, mezquita y varias fuentes tras la participación de la India en 1947. Los miembros de la familia real fueron marchándose del palacio por falta de recursos por su mantenimiento y quedó abandonado. Número 9. Palacio Orcha Fue construido en el siglo XVII por el gobernante de la región para honrar al príncipe del imperio mongol durante su primera visita. La construcción se caracteriza por su estilo arquitectónico y está compuesta de tres plantas con más de 100 habitaciones, con cúpulas y balcones. El príncipe mongol solo se quedó una noche en el palacio y más adelante terminó siendo abandonada y en la actualidad el palacio se encuentra en buen estado de conservación. Esta pequeña localidad de la parte central del país es uno de esos destinos no tan habituales en India que aún nos hacen sentir un poco aventureros. Al visitar Orcha veremos que no hay muchos turistas y los monumentos y templos están un poco abandonados. Una combinación que nos hará sentir que somos los primeros en llegar al lugar después de muchos años. Número 10. Palacio de Kópice Es un antiguo palacio, conocido como Palacio sobre el Agua, que está situado en una aldea del sudeste de Polonia. Desde 1360 fue el hogar de importantes familias de la época y se reconstruyó como palacio a partir de 1783. En 1945 dejó de ser privado y fue utilizado para organizar eventos públicos y como almacén. A partir de la década de 1950 el palacio comenzó a ser saqueado y en 1956 quedó abandonado tras un incendio. Se construyó en 1360 cuando era propiedad de la familia Borsnis. Más tarde fue reconstruido para tomar la actual apariencia de estilo clásico. El famoso arquitecto Karol Ruedecke le dio distintas influencias renacentistas, holandés y un estilo Tudor inglés con neogótico clásico. En la planta baja había 57 habitaciones, en el primer piso 46 y entre el sótano y la segunda planta 54. ¡Suscríbete al canal!